¿Qué es el precio de hidroeletricidad? El precio de hidroeletricidad se fija a través del mercado mayorista regulado por la empresa Omie, donde se encuentran por una parte los distribuidores, que son los que generan energía, y por la otra las empresas comerciadoras, donde las primeras informan de los volúmenes y precios a los cuales van a vender su electricidad el día siguiente para cada una de las 24 franjas horarias del día. Es decir, para cada hora hay un precio diferente, mientras que las comerciadoras comunican a su vez las cantidades que van a necesitar y los precios que están dispuestos a pagar. A partir de este momento, un algoritmo denominado eufemia, común en toda Europa, cruza las demandas y las ofertas, cubriendo en primer lugar toda la oferta a los precios más baratos y después los precios más altos, hasta llegar al punto donde se equilibra la oferta con la demanda para cada una de las franjas horarias. Hasta el momento, el proceso resulta muy similar al funcionamiento de un mercado dinámico y equilibrado. Pero, ¿cuál es el problema? El dilema surge porque el precio final aplicado a la electricidad para cada franja es marginal. Es decir, el precio más caro que entra en el punto de corte de casación entre la oferta y la demanda. A modo de ejemplo, imaginemos que las distribuidas proponen unos volúmenes diarios de electricidad a unos precios megavatio hora de 2, 5 y 8 euros, según su tipo de central y las comerciadoras hacen ofertas de compra según sus necesidades a 8, 5 y 2 euros. El precio de casación donde se cruzan las diagonales es 5 euros. Y este será el precio que se pagará en aquella hora por toda la electricidad que se necesita para cumplir la demanda, sin importar la fuente de generación, ni que sea más barata que estos 5 euros. Es lo que se conoce como el mercado marginalista. A mayores picos de demanda, este precio marginal será siempre superior porque vendrá fijado por las centrales más contaminantes y dependientes del gas. Aquí es donde entran en juego nuestros hábitos de consumo, ya que habitualmente estamos tensionando el mercado sin ser conscientes de esta situación. Por esta razón, si nuestro consumo estuviera más repartido en las diferentes franjas horarias, con mayor uso de los horarios en tarifas valle y plana, el precio marginal de la luz sería mucho más barato, ya que posiblemente la demanda se cubriría íntegramente con la energía más barata, nuclear y renovables. Mientras que si provocamos picos de tensión en la red, inevitablemente los precios más generales vendrán fijados por las centrales de ciclo combinado, mucho más caras y expuestas a la brutalidad de los mercados y la dependencia de los mercados internacionales. En el próximo vídeo analizaremos la situación de los mercados del gas, del CO2, así como la valoración de las diferentes propuestas de los estados de la Unión Europea, expertos y compañías eléctricas.